Jack Black cancela su gira con Tenacious D por broma sobre Trump de Kyle Gass. Jack Black anunció que la gira de su banda Tenacious D sería cancelada después de que el miembro Kyle Gass emitiera un desafortunado comentario a manera de broma referente al incidente ocurrido con el expresidente Donald Trump el fin de semana pasada en Pensilvania. En el video publicado en las redes sociales del concierto de la banda en Sydney el domingo, se puede ver a Black presentando a Gass con un pastel de cumpleaños sobre el escenario, mientras le dice que pida un deseo, pero no se esperaban que la respuesta causara controversia. Luego del polémico momento que se viralizó en redes sociales, el intérprete de Pitches declaró a CNN que estaba sorprendido por lo que se dijo en la presentación y más tarde en su Instagram publicó un comunicado en el que repudió lo sucedido y canceló la gira por Estados Unidos. Nunca aprobaría un discurso de odio ni fomentaría la violencia política en ninguna de sus formas, después de mucho reflexionar ya no siento que sea apropiado continuar con la gira de Tenacious D y todos los planes creativos futuros están en suspenso. Por su parte Gass ofreció una disculpa por el comentario improvisado y emitido durante el concierto en una de sus publicaciones de su Instagram este martes, reconociendo que estuvo mal lo que hizo y que desaprueba en su totalidad cualquier tipo de agresividad. La frase que improvisé en el escenario el domingo por la noche en Sydney fue muy inapropiada, peligrosa y un terrible error. No apruebo la violencia de ningún tipo, en ninguna forma, contra nadie. El incidente ocasionó que el legislador australiano, Ralph Babbitt, pidiera la deportación de la banda del país, señalando que defender o desear lo que le ocurrió al presidente era repugnante y asqueroso, pues Ralph condenó que la broma de Kyla Trump era muy en serio. Esto fue derramando el chisme.